El día de hoy me encuentro en el intercambio de criptomonedas Binance, súper feliz de compartir contigo en un nuevo video donde te estaré trayendo una gran noticia y es que este exchange estará lanzando una nueva moneda en su intercambio la cual vamos a poder acumular de antemano a un precio muy barato. Esto y mucho más es lo que vamos a estar descubriendo en el video de hoy, así que te pido por favor que te puedas quedar conmigo hasta el final. Si quieres saber más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, me encuentro en el intercambio de criptomonedas Binance con excelentes noticias en la sección de Launchpad y es que luego de tantos meses Binance vuelve a hacer el lanzamiento de una nueva moneda. En este caso va a ser el proyecto de Hooket Protocol que va a estar lanzando en su plataforma de Launchpad. Básicamente esta es una sección donde Binance lanza monedas a precios muy baratos y una vez la lista en el exchange, esas se disparan. Ya vamos a estar viendo el caso de qué fue lo que pasó anteriormente con algunos proyectos aquí y vamos a estar evaluando sus gráficas para que ustedes mismos evalúen este tipo de oportunidades. Para mí es muy importante que te puedas quedar conmigo hasta el final del video porque te voy a mostrar el paso a paso de cómo participar en este Launchpad y llevarte la mayor cantidad de monedas posibles. Si no tienes cuenta todavía en el intercambio Binance, te dejaré un enlace abajo en la descripción con un 20% de descuento de por vida a la hora de que hagas trading. Las monedas y los proyectos que suele listar Binance siempre llegan a tener un potencial tremendo en las primeras horas que se listan esos proyectos. Inclusive podemos ver el caso de Step N que fue lanzado ya la verdad hace varios meses, inclusive al inicio del año y que todavía no habíamos tenido una oportunidad como esta, digamos, no sé, en 5, 6, 7 meses después. Cuando Binance nos tenía acostumbrado a casi siempre una vez al mes lanzar un nuevo proyecto, luego Step N se ha tardado bastante en lanzar este. Podemos ver, por ejemplo, el caso de qué fue lo que pasó con esta moneda, con la Step N que lanzó básicamente Binance la moneda GMT a un precio muy económico que ya vamos a ver en la gráfica y te darás cuenta que esa moneda logró subir muchísimo. Nosotros podemos venir acá al intercambio Binance, venir acá al apartado de Trade en el mercado Spot y podemos poner, por ejemplo, la moneda GMT. Simplemente acá la buscamos en el buscador y te darás cuenta que esta moneda, en estos momentos se ubica a un precio de 0,39 dólares, pero que en inicio, ok, en preventa, muchos de nosotros, porque me incluyo, yo también estuve comprando parte de estas monedas a un precio muy barato, las terminamos acumulando a un precio de 0,01. Imagínate poder comprar estas monedas a 0,01 y que solamente en el primer día ya haya costado más de 0,20 centavos. Estamos hablando de más de 20X su precio y obviamente esta fue una que, bueno, no puedo llegar a decir que vaya a pasar lo mismo en próximos proyectos porque fue una que despegó realmente muy fuerte y que desde los 0,01 llegó hasta los 4 dólares como máximo. Esto estamos hablando de un incremento de más de 400 veces que no creo que vuelva a suceder porque esto fue un impulso alcista que, créeme, nadie entendió. Se sale de lo común, pero la verdad es que, bueno, el rendimiento que te deja, inclusive en las primeras horas apenas sale la moneda, es realmente impresionante porque a ti Binance te deja comprar las monedas a precio de preventa, ok. El tema es que tienes que cumplir con unos requisitos para que puedas comprar una buena cantidad de monedas y es lo que te voy a estar mostrando a día de hoy. Pero bueno, la de GMT la gente la compró a 0,01 y ya solo el primer día ya la pudieron vender en 0,15, 0,16, 0,18, teniendo una ganancia ahí de más de 15 veces el capital. O sea, si invirtieron acá 10 dólares, acá salieron con 150 dólares. Si invirtieron 100, acá salieron con 1,500. O sea que realmente es una locura lo que se puede hacer con este tipo de proyectos. Podemos evaluar algún otro, por ejemplo, el de Alpine que salió más o menos a un precio, si no me equivoco yo, de un dólar. Vamos a ver acá en la gráfica más o menos al precio que salió, porque yo inclusive estaba viendo ahorita mismo las gráficas a ver qué tal. La de Alpine contra USDT, efectivamente Alpine cuando la compramos en preventa salió a un precio de un dólar y tan solo en la primera vela llegó a costar casi 19. O sea, estamos hablando de 19x el capital. Tal, obviamente no todo el mundo logra vender en la parte más alta. La mayoría logra vender en los 12, 14, 15 dólares. Ok, apenas sale en el mercado. Obviamente ya esas monedas las tienes disponibles para vender y las puedes vender al precio que tú quieras. Obviamente lo que pasó con Alpine fue que se disparó. Luego logró caer bastante y más nunca llegó a su precio máximo. Cosa diferente a lo que terminó pasando con la primera que te mostré de GMT, que esa el primer día subió muchísimo, pero después siguió subiendo en los siguientes días y mucha gente se arrepintió porque vendió antes. Ok, yo inclusive fue uno de ellos que vendí muchísimo antes apenas salió la moneda. Yo siempre suelo vender para sacar una rentabilidad. Podemos ver esta también de Loca, que fue lo que pasó en su lanzamiento para ya pasar directamente a lo que nos importa, que es cómo vamos a participar en esta nueva, porque la verdad es que es casi que garantizado el resultado. Loca, por ejemplo, que es otra moneda de League of Kingdoms, que es un juego, terminó costando 0,16 en la preventa y en la primera vela llegó a los 3,8. O sea, estamos hablando de incrementos muy importantes. En este caso creo que el incremento fue de más de 20x. Ok, o sea que es una locura. Estamos hablando de 20 veces el capital. O sea que si aquí invertías 10 dólares, acá en el punto máximo lograrás sacar 200. Si invertías 100, acá sacabas 2000. O sea que realmente se puede sacar unas muy buenas cantidades de rentabilidad y que inclusive ahorita mismo con temporada bajista y todo, los precios todavía son muy por encima de los cuales la gran mayoría de personas lo compraron en preventa, como fue mi caso, aunque yo esta moneda obviamente ya la vendí hace rato. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a participar en este tipo de eventos de preventa? Muy sencillo. Primero que nada tienes que tener una cuenta en Binance, que te recuerdo, tienes un enlace abajo en la descripción, por si todavía no tienes cuenta. Y una vez ya tengas esa cuenta, necesitas ir a verificarla, pasar el proceso de calle C. Eso es lo primero que necesitas hacer. Una vez ya tengas ese paso listo, tienes que venir a este apartado de ganancias y venir a esta sección del Launchpad. En este caso, si te sale en inglés, recuerda que acá en la parte de arriba lo puedes traducir al idioma español. Simplemente colocas la página en español, si te sale en inglés, vas a este apartado de ganancias y vas al Launchpad. Vas a llegar a este apartado principal, donde aquí ya nos sale la moneda Hooked. De hecho nos dice periodo de preparación, le podemos dar clic allí. Y aquí nos van a estar saliendo varios datos de cómo es que se va a estar llevando este tipo de suscripciones, porque es una suscripción que te permite a ti participar por una cantidad de monedas de Hooked. Para que lo tengas en cuenta de un inicio, no necesitas tener mucho capital para llegar a este tipo de monedas y para comprar unas cuantas, porque tan solo el precio es de 0,1 dólares, pero no te permiten comprar toda la cantidad de monedas que tú quieres. La inversión inicial es de tan solo 0,1 BNB, pero las personas que solamente holdean 0,1 BNB en el periodo de preparación no les asignan normalmente una buena cantidad de monedas. Para que en verdad sea relevante la cantidad de monedas que te puedan asignar, tienes que tener más de 5 a 10 BNB. Igual, si tienes menos no te preocupes porque siempre te van a dejar comprar una buena cantidad de monedas. El periodo de preparación va a empezar desde el día 24, según estuve leyendo aquí en lo que serían sus anuncios. Va a empezar el día 24 y va a terminar el día 1 de diciembre. Este periodo de suscripción, ¿qué es a lo que hace referencia? Que tú en todo este tiempo vas a tener que tener BNB en la cartera dentro de Binance. O sea, por ejemplo, en Binance, si yo voy por ejemplo al par de BNB, yo necesito tener en mi balance spot o en algunas otras cuentas algo de saldo en BNB. El mínimo saldo es de tan solo 0.1 BNB, pero no necesariamente lo tienes que tener acá en el balance disponible, sino que esos BNB los puedes tener en cualquier sección de Binance que igual te van a contar. Por ejemplo, yo la gran mayoría de mis BNB los tengo en el BNB Bault. ¿Por qué? Porque el BNB Bault, solamente por yo dejar mis BNB allí, me produce una mayor cantidad de BNB. O sea, todos los días yo consigo un API estimado en BNB. O sea, que me pagan todos los días una cierta cantidad y de paso consigo nuevas monedas que se van lanzando en el Launch Pool. ¿Ok? Por eso yo mantengo la mayor cantidad de BNB allí. Si los tienes en el BNB Bault, también cuentas para el promedio que ellos van haciendo. Porque básicamente en ese periodo de suscripción, como te dije, desde el día 24 hasta el día 1, toda la cantidad de BNB que tú tengas en las siguientes secciones, por ejemplo, en el mercado spot, en el mercado de margin, en el mercado de préstamos, en el BNB Bault. ¿Ok? Aquí sale justamente el BNB Bault. Todos los BNB que tú tengas acá acumulados entre toda la cuenta te van a sumar para lo que sería el Daily Average. Que ellos básicamente hacen un conteo de cuántos BNB tú tienes en el balance. Una vez tú tengas esos 7 días los BNB, ¿Ok? Ellos te hacen un promedio y te asignan una cantidad de monedas de hook que tú vas a poder comprar. ¿Ok? Todo el dinero tú lo necesitas tener en BNB para que puedas llegar a garantizar una mayor cantidad de monedas de hook. Porque una vez pase el periodo de calculación de cuántos BNB tú tienes en promedio, pasas al periodo de suscripción donde simplemente te van a bloquear todos los BNB y te van a entregar monedas de hook que te las van a cambiar por algunas monedas de BNB. Por ponerte un ejemplo, si mi inversión inicial son 5 BNB y yo llego al periodo de suscripción con 5 BNB, ellos me van a bloquear esos 5 BNB. Pero no necesariamente esos 5 BNB los voy a obtener en monedas de hook horas después. ¿Ok? Simplemente de esos 5 BNB me pueden cambiar 0.1 BNB o 0.5 dependiendo de la cantidad de gente que participe que a mi parecer va a ser mucha porque el precio del token es demasiado barato y estoy seguro que va a dar más de 15, 20X. O sea, por lo menos esta moneda debería llegar entre 1.5 y 2 dólares relativamente cómodo. Entonces realmente yo creo que mucha gente va a participar y mientras antes tengas tus BNB en el intercambio Binance mejor. ¿Ok? Porque acá te dice que necesitas tener esos BNB durante un periodo entre el 24 y el primero y seguramente mucha gente me va a preguntar ¿pero qué pasa si yo no tengo los 7 días? Si yo empecé el día 3 en el cual ellos están llevando el cálculo. O sea, no empezaste el día 24 sino el día 28 o el día 27. No pasa nada. Simplemente esos BNB ellos te los van a promediar. En los primeros días tuviste 0 de promedio y en los siguientes días tuviste 3 BNB o 5 BNB. Mientras mayor cantidad de BNB tengas mayor cantidad de monedas de hook vas a poder comprar. Yo estaré muy pendiente por mi canal de Telerand arroba monitor inversiones muy importante que estés allí. De verdad te lo aconsejo. El enlace te lo dejo abajo en la descripción. El primero de diciembre van a soltar la preventa y vamos a tener que estar muy pendientes porque justamente el periodo de suscripción va a ser el primero de diciembre y horas después ya te van a entregar las monedas para que las vendas. O sea 4 horas después en el periodo de distribución de tokens ya vas a tener tus monedas de BNB de vuelta y las nuevas monedas de hook que van a lanzarlas directamente en el mercado. O sea acá en la sección de spot ya tú vas a tener esas monedas disponibles para que si ya sale a 15x el capital o 20x el capital tú ya puedas venir acá al mercado de hook y te va a aparecer hook contra USDT contra BUSD, contra BTC para que tú puedas ya vender esas monedas y sacar una buena rentabilidad. Así que de verdad que te lo aconsejo muchísimo. Este tipo de proyectos son muy muy rentables. Recuerda que yo no soy asesor de inversión pero sí trato en la medida de lo posible de llegarle a todo este tipo de proyectos que siempre estoy recomendando por nuestros canales de Teleram VIP que vienen en conjunto con el curso del DSA Bitcoin Academy que de verdad si estás empezando en este mercado de criptomonedas te lo recomiendo muchísimo. Este curso va a estar inclusive por Black Friday en un 50% de descuento así que te dejo también el enlace abajo en la descripción para que te unas al DSA Bitcoin Academy y me pidas a mi canal de Teleram personal el 50% de descuento. Si me lo pides a mí yo te voy a dar el 50% de descuento en el curso solamente por Black Friday y tengo unidades limitadas para aquellas personas que decidan unirse al DSA Bitcoin Academy. Es un curso que te enseña paso a paso cómo conseguir ganar dinero en el mercado de criptomonedas y no tan solo eso sino que tenemos un grupo VIP donde vamos pasando muchísima más información como esta de llegarle a preventas de criptomonedas y poder capitalizar un buen resultado. Así que tienes el enlace del DSA Bitcoin Academy aquí abajo. Si le das clic a ese enlace vas a llegar a esta página web donde lo vas a poder comprar con el precio full pero si quieres el 50% de descuento escríbeme a mi Teleram personal que es Monitor BTC abajo en la descripción te lo estaré dejando para que le des clic y hables conmigo directamente porque te voy a suministrar el 50% de lo que vale el curso pero por días limitados ok por días limitados solo por Black Friday así que ve ahora mismo a pedirme ese 50% para que obviamente te salga muchísimo más económico tener este conocimiento y también pasar a formar parte de nuestro grupo VIP. Espero este video te haya gustado si fue así por favor regálame un pedazo, pedazo, pedazo de like suscríbete a este canal con campanita no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!